¿Qué es la Cuenca del Diamante? ¿Qué es la Cuenca del Diamante? Hay 7 que ya están finalizadas y la que está todavía en ejecución es esta obra, que es la del canal Toledano, donde tiene un avance aproximado del 66%. Es una obra que por el monto de inversión, 16 millones y medio, y por la magnitud, requiere un plazo mayor que el resto de las obras. Esto ha sido tenido en cuenta en las licitaciones y también se tuvo en cuenta el realizar un desvío para poder dotar de agua a los regantes de aguas abajo. ¿Cuántas hectáreas más o menos se van a ver beneficiados con este canal? Bueno, este canal en total riega aproximadamente 3.000 hectáreas. Los beneficiarios directos son 672 hectáreas, que son los regantes de aguas abajo, pero tiene una visión de futuro. Tiene la posibilidad de poder dotar si la sección que tiene hoy en día está para poder conducir o regar 1.200 hectáreas. Tratar de reforzar la cola del canal Cerrito, y fuera los nogales y fuera la Pampita. Y también en un futuro poder modular la sección esta, recreciendo, no es cierto, sus muros, para aumentar la capacidad de conducción, pensando en poder extender, digamos, los límites del OASI a un futuro, cuando se mejoren indudablemente otros temas que tienen que ver con las eficiencias de riego. ¡Gracias!